Pero si a mí no me dicen que Berigile es el tío borracho en el cumpleaños de 15. Lo único que me tienes que decir es que lo empezamos a... Vamos a la pausa. Pausa y ya animo. Me han... No, porque yo le mando... Buscaste una ensana verde. Un 5%. No, 20 para... Más. Una poca. Gracias, Tabel. Esto es un parico, te va a volver el agua. ¿Estás moviendo la cadera? ¿Viste qué dices? Se vuelve así. Para mí también. Él mira, dice. Dale, solo. Regala, regala izquierdo. Candita, ¿qué vamos a comer? Y cucharita. Y... Eso para el pobo. Qué historia de vida, ¿eh? Sus locales, tienen locales por todo el país. También podés comprar a través de su página web, www.lolita.com.uy. Y ahora... Ah, el momento de... ¿Momento de qué? 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 De mi bomboncito, por supuesto. ¡Momento de qué! ¡Seguimos con Ricky! ¡Seguimos con Ricky! ¿En serio? Sí, maestranza. Ay, sí. Estoy esperando. ¡Ay, muy bien! ¡Qué lindo que están las luces como todos los días! Oye, el momento de saber quién es el final y, por supuesto, después del himno, tenemos a... ¡Dale, vamos! Las doce en punto. El himno... El himno...